Jaime Saavedra llegó a Cajamarca para resolver personalmente los problemas presentados en su sector en nuestra región. El ministro de Educación visitó las instalaciones del gobierno regional y tras reunirse con Porfirio Medina, se refirió a la duplicidad de directores en las instituciones educativas, asegurando que el ministerio hará prevalecer el derecho obtenido por los maestros que ganaron la plaza mediante concurso público. No es lo grave lo que diga el juez, la medida de amparo, no, eso no es lo más grave. Lo más grave es que justamente ese es el tipo de personas que no queremos que estén al frente de nuestros colegios, porque lo que están mostrando es que no les interesa el bienestar de los chicos. Eso es lo más grave de todo. En relación al tema de la deuda que hay en términos, como lo mencionó el señor periodista, esa deuda que tenemos con nuestros estudiantes, es una deuda que no tenemos en Cajamarca, es una deuda que tenemos en todo el país. Obviamente nuestros aprendizajes en Cajamarca y en el Perú en su conjunto no están donde deben de estar. La infraestructura de nuestro país no está donde debe de estar. En otro momento el titular de la cartera de educación explicó el problema presentado durante el examen para nombramientos, indicando que los docentes se inscribieron en una categoría diferente a la que pertenecían. A algunos les correspondía educación primaria y se inscribieron en educación especial, generando un error propio que los docentes podrían haber evitado si hubieran sido cuidadosos al momento de revisar su inscripción en el concurso. Los profesores han tenido un mes para corregirlo. Y efectivamente muchos profesores han tenido una segunda inscripción porque había algún error y se han vuelto a inscribir. Y no había ningún problema. Han tenido un mes para mirar su voucher y decir Ah, acá hay un error, voy otra vez a internet, corrijo, voy al Banco de la Nación, recojo mi voucher corregido y no hubiera ningún problema. Lamentablemente no han utilizado ese mecanismo y en varias oportunidades ellos también han recibido un correo electrónico con los datos que ellos han consignado en internet. Y nosotros les hemos dicho, si es que ustedes tienen un voucher que dice educación básica regular y su examen es educación básica especial, nosotros les vamos a tomar la prueba otra vez. Finalmente, el ministro Jaime Saavedra, al ser consultado sobre la situación de Gregorio Santos, aseguró que este es un tema político del que no puede opinar. No, creo que ese es un tema político. Por ello, yo recuerdo los temas de mi sector. No, creo que ese es un tema político. Por ello, yo recuerdo los temas de mi sector.